Hola, yo me llamo América Natalí Macías y les vengo a interpretar Ya te olvidé. Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Y te guiaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor Por fin me tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo logré Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Te atrapaste Te atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor Que te venía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te fingiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor Que te venía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé